El papel de los periodistas, esos periodistas mermeleros, nunca hablan del pueblo, hermanos, nunca se recuerdan del pueblo, pero eso sí, para la gente grande son periodistas, para el pobre no hay. Las mujeres, yo sé que nunca no nos vamos a rendir, no nos vamos a cansar de hacer las luchas hasta que renuncie esta denabularse. Tienen que dejar el cargo y nosotros seguiremos luchando por nuestro pueblo, por nuestro Perú, querido. Nosotros queremos la renuncia de este denabularse, la nueva constitución política y la asamblea constituyente. Eso es lo que nosotros pedimos como mujeres, seguiremos para adelante, seguiremos luchando nosotros con nuestros hijos, con nuestros nietos. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir luchando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!